París, Francia. El astro francés Kylian Mbappé donará su bono del Mundial a una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados. Lee también, mira que le dijo César Ramos a CR7 durante el Mundial el director de Premiers de Corde, Sebastián Ruffin, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que Mbappé daría a la organización suprima si el equipo clasificaba a cuartos de final. Kylian Mbappé recibiendo el trofeo al mejor jugador joven del Mundial, Jean Media El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legraet, confirmó el domingo el Journal du Dimanche que otras organizaciones también se beneficiarían de la generosidad del atacante de 19 años de edad, alrededor de 300.000 euros 350.000 dólares. Kylian Mbappé